Déjame entrar en tu mirada La que si eres tú, la niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que deja huella en su suelo La que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño De perfume a la madrugada Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esa es partida y tu llegada Quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño De perfume a la madrugada Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar por la ventana Déjame entrar en tu mirada Por la ventana de tu corazón Déjame entrar en tu mirada Déjame verte en las mañanas Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no calienten todo Cuando contigo me encuentro Se me enreda el pensamiento Se me corta la respiración Esto yo nunca me lo esperaba Hace tiempo no me pasaba Para arriba mi canción Niña Déjame entrar en tu mirada Yo no escucho nada aquí arriba Déjame entrar en tu mirada Más fuerte que no se oye nada Déjame entrar en tu mirada No, en serio, más fuerte Déjame entrar en tu mirada Déjame ver que no hay regreso Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar hasta tu besos Déjame estar en tu mirada Déjame ver en tu recuerdos Déjame entrar en tu mirada Quiero nacer de tus心目 Déjame entrar en tu mirada Y recorrer todo a tu cuerpo Déjame entrar en tu mirada A la morir entre tus besos Déjame estar en tu mirada Déjame estar en tu mirada ¡Muchas gracias, monstruo!